Ahora sí, Pedro. Acá hay una, ¿no? Esta madre. Bienvenidos a una aventura más. Este día me acompaña mi amigo Pedro de Brasil. Saludos, Pedro. Kilómetro número uno. Y lo construían sobre la piedra, ¿no? Sí, increíble. Durante todo el recorrido vamos a estar viendo diferentes castillos. No sé si pueden ver en la parte de allá. También hay viñedos. Pedro, ¿cuántos kilómetros llevamos? ¡Dres! Salud. Su objetivo creo que es hacer como 40 o 50 kilómetros. Oye, a ver qué tal. Hay una gran posibilidad de que no lo logremos. Vamos a dar un poco de gas porque apenas llevamos 4 kilómetros. Son aproximadamente 60 kilómetros. Estamos en la orilla del río Rin y vamos en dirección de Bingen a la ciudad de Koblenz. Esta ruta también es patrimonio cultural de la humanidad. Por ahí vamos a parar en algún lado a comer algo. Así que acompáñennos en esta aventura. ¿Ah? ¿Pedrito? Estamos viajando ahorita aproximadamente a 18 kilómetros por hora. Yo creo que voy a aburrirlos con lo mismo, pero una vez más quiero hablarles de la infraestructura para bicicletas en Alemania. Vean esto. Esto es una maravilla. Es como una autopista para bicicletas. Llega hasta el mar de lunes a viernes. Hay que pagar por subir la bicicleta al tren, pero los fines de semana es gratuito. Así que no tuvimos que pagar nada por subir las bicis al tren en la región donde nos encontramos ahorita. Cruzar un poco la ciudad. ¿Quieres meterte? A ver. Ya. Vamos a ir, mira. Ahorita nos vamos a meter. ¿A dónde hay las ciudades? Acá, mira. Igual está bonito. Esta es la arquitectura típica de un pueblito acá en Alemania en la región de Renania, Westfalia. Creo que se llama en español. ¿Halo? A ver dónde estamos. Ver en el mapa siempre es muy importante. Ahorita nos encontramos en este puntito rojo de ahí. No sé si lo alcanzan a ver. Si se dan cuenta, un poco más arriba termina el pueblo. Pero la carretera sigue hacia la montaña. Pero yo creo que como nosotros queremos ir sobre el río, entonces vamos a regresar a la ciclovía que está sobre la orilla del río. Esta parte del río, este recorrido es patrimonio cultural de la humanidad. Seguimos por este maravilloso recorrido. Decidimos hacer un desvío, nomás para que conocen un poco cómo es la arquitectura de los pequeños pueblos que se encuentran al lado del río Rhin. Así que aquí vamos, metiéndole un poco de canela. Yo no soy marinero, soy capitán. Soy capitán. Baila la bamba. Yo no soy marinero. A cada tres kilómetros una cerveza. El alcohol ya se fue. Ahorita vamos por la siguiente. Seguimos acá explorando. ¿Cómo vas, Pedro? Bien. Dos kilómetros parece. ¿Hasta ahora cuáles son tus impresiones del viaje, Pedro? La ruta romántica de acá en Alemania. Muy bonito. Es increíble ver tantos castillos y el paisaje es fabuloso. Me encantó. Y con respecto a la infraestructura, ¿qué piensas? Interesante que han pensado sobre eso. Y que hay muchas posibilidades de hacer este paseo en bicicleta. Como dice la canción. ¿De quién? ¿Quién es el autor? Un tal William Corletto. Muy bonito este edificio, ¿no? Sí. Un palacio, ¿no? Hasta ahora llevamos aproximadamente 14 kilómetros. Por suerte no hace demasiado sol ni demasiado calor, así que estamos contentos. Ha sido un viaje muy, muy bonito. Es bonito acá. Ya había mirado por el tren. ¿Qué podíamos tomar? Gemeinde Europas. Acá es especial parece, ¿eh? Quizás por eso tiene un Stadtmitte... ...unze. Muy lindo, ¿eh? Sí. La guerra. Sí, sí, pero... ¡Vamos! 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 ¡La cagó el viento! ¡Vamos Pedrito! Perdí la intensidad con el viento. ¡Vamos! 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 ¿Qué tal ahí? Muy bonito. En la parte de allá pueden ver otro castillo. Bueno, Pedro, a ver, cuéntame, ¿cómo te sientes hasta ahora? ¿Crees que aguantamos otros 40 kilómetros o es demasiado? Tenemos que hacer unas pausas. Es mucho. A lo mejor si hacemos una pausita. Tomar una cervecita. Eso, y comer algo en un rato más. A lo mejor así sí. Ya bueno, aquí seguimos en la ruta romántica. Ahora estamos pasando por la ciudad de Oberwesel, que es un pueblo que se encuentra en las orillas del río Rhin. El viento hace difícil. Tú, con tu experiencia sobre la cultura alemana, puedes explicarnos que es un Biergarten. Diergarten es el local para uno se emborrachar. Para tener la caña en el día siguiente. Ya tú no necesitas el curso de integración, ¿eh? No. Tomo todos los días. Estoy integrado. El tren está entrando en el túnel. Es una muralla medieval, ¿eh? Wow. Gravalo. Oberwesel. Es una mezcla entre arquitectura nueva y arquitectura así como del siglo XVIII o XIX, ¿no? O probablemente más antiguo. Estas murallas son medievales. Estas sí, ¿no? Sí. Si alguna vez vienen a Alemania, se van a dar cuenta que en muchas ciudades hay este tipo de murallas que dividían la ciudad. Porque son militar. ¿Cómo te sientes? Muy contento. Este es un buen ejercicio de cardio. No sé si con la cámara se alcanza a ver la inclinación de esta calle, pero incluso solo empujando las bicis. Ya es trabajo duro. Otra cosa que a mí me parece impresionante. Mira la hora que es. Sábado, 4 de la tarde. No hay nadie. 3 de la tarde. Mira, no hay nadie en la calle. ¿Dónde están todos? ¿Es la hora de la siesta o qué? Esa subida estuvo brutal. No, pues. Fácil. No, William. No se puede tomar ahí. No. 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 Pucha, qué bonito, ¿no? Sí Un paseo en bicicleta Un paseo en bicicleta, como dice la canción Salud ¡Cá, mira! En dirección a St. Collins, son las 4 de la tarde, he tenido un par de pausas, tomo un par de cervecitas, comido algo por ahí, hemos visitado un par de pueblos, así que creo que vamos bien El paisaje es increíble y también la infraestructura muy muy buena Así que, aquí vamos Tren ¡Suscríbete al canal! 30 kilómetros Otro castillo allá consideramos que viajar de este lado de la carretera es un poco peligroso así que vamos a ver si más adelante podemos montarnos en un tren o cruzar en un ferry hacia el otro lado del río ahora estamos en la ciudad de Quesca estamos llegando casi a los 40 kilómetros la verdad es que ya las rodillas y las piernas empiezan a afectar un poco pero vamos tranquilos, vamos bien y en dirección a la casa bueno la única forma de cruzar el río es el ferry ya casi se nos hizo de noche y nos faltan todavía 10 kilómetros y claro en algún momento teníamos que pasar por una zona en donde en realidad no hay una ciclovía esto ha estado más complicado de lo que creímos y aparte hay chichicas bueno todavía bienvenidos a la ciudad de Quesca falta más de una hora de camino son las 9 de la noche 7 kilómetros, estamos cerca bueno ahora estamos casi a oscuras son más de las 10 de la noche y todavía nos faltan como 3 kilómetros además ya empezó a llover estamos en el tren lo logramos, acabamos de llegar a Bonn hasta acá era el tren misión cumplida misión cumplida misión cumplida